Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre Vídeos. Hoy vamos a ver a Fedora 32. Fedora es una distribución de larga data. Es un proyecto que derivó del aporte de Red Hat. Su ciclo de vides cada seis meses es tal vez una de sus mayores pegas para mí y me gustaría que tuvieran una rolling release o una versión de largo soporte. Viene con el kernel 5.6.7. Levantó con 800 megas. Y este procesador tiene 4 GB de RAM disponible. Vamos a ver. Hay un Intel i331.10 de dos núcleos y cuatro hilos y la gráfica integrada. Si paramos un momento, veo que su consumo de procesadores es bastante bajo. Estoy grabando a 30 frames por segundo, si no mal recuerdo. Y estamos usando cercano al 15%. Un consumo bastante bajo comparado a otros. Sí, está a 30 frames por segundo. De hecho, la tasa de entrada y salida está bastante estable. Fedora es una distribución que está hecha para utilizar Genome de su manera más pura. De hecho, sus gestos en las esquinas y todo lo demás son tal cual como Genome está pensado para trabajar. A mí me gusta mucho esa manera de trabajo. Hay otras distribuciones que usan Genome y quitan esos gestos cuando es una de las cosas más cómodas. No trae gran cantidad de aplicaciones. Es una aplicación minimalista. Trae lo que viene con el escritorio. De hecho, muchas novedades que muchas distribuciones colocan como novedades son realmente actualizaciones. Son actividades que vienen del proyecto Genome como tal. Fedora en ese sentido, ellos van al mismo ritmo que Genome. Vamos a ver, por ejemplo, no molestar. Aquí se pueden limpiar las funciones. Si vemos en el que Genome viene desarrollando, si nos venimos a configuración. Bueno, procesador, los 4 GB de RAM disponible que LED, disco duro de 320 GB que tengo ahorita en esta máquina instalada. Fedora 32 Workstation. Como estoy en un portátil, lo estoy pegando por el Wi-Fi. Es más cómodo por donde lo tengo ubicado para mí ahorita colocarlo en el Wi-Fi, usar el Wi-Fi directamente. De una vez me sirve para probar. De hecho, hay un par de distribuciones que quiero instalar porque me han dicho que tienen problemas con las Wi-Fi y quiero ver cómo, si me presenta el problema, cómo hago para resolverlo. Pero capaz que es casualidad de la vida. Lo instalo en esta portátil y aquí sí detecta el Wi-Fi porque esas cosas suceden. Bueno, manejo de pantalla, si quiero activar la luz nocturna, de qué horario a qué horario. De hecho, ya por la hora que estoy grabando, me activé la luz nocturna y yo veo la pantalla un poco más anaranjada. No sé si en la grabación se verá, además voy a dejarlo así. Su tienda sí tiene desde hace tiempo ciertas mejoras. Por ejemplo, para activar los repositorios privativos, ya se puede hacer de aquí directamente. Yo activé este non-free de Steam. Puedo activar el de Google para instalar Google sin necesidad de estar creando repositorios aparte. Si alguien tiene driver NVIDIA puede activar los repositorios de acá. Y hubo algunos que yo mandé a activar, por ejemplo, este es el Framework Service que imagino que es el que está alimentando la Wi-Fi. Se activó ya. Ok, seguimos y vamos a encontrar un problemita. Yo por aquí estuve buscando el Simple Screen Recorder y no aparecía. No aparecía Boco Screen, no aparece ningún software de control remoto y de grabación. Y aquí nos vamos a encontrar con un problema. Wayland no termina de arrancar. Por defecto, Genome en Fedora32 arranca utilizando servidor Wayland. Va muy bien, funciona muy bien. Pero no se pueden grabar las pantallas. De hecho, yo tuve que cerrar sesión y entrar por el servidor de Genome por XHORP, que todavía se puede hacer. Y por eso es que estoy logrando grabar. Y lo que hice fue instalar Snap. Y después de instalar Snap, e instale Simple Screen Recorder por Snap. No dudo que haya una manera de instalarlo directo, pero se me hizo como lo más rápido, pues lo más fácil. O sea, activar el servicio de Snap. Con las mismas instrucciones del repositorio de Snapcraft. Snapcraft. Ah, bueno. Navegador, como siempre. Mozilla. Y como vemos, no es un menú categorizado. Es un menú bastante grande que se puede acomodar por carpetas. Puedo editar acá los nombres de las carpetas. Y creo que incluso puedo crear asociaciones de carpetas. Así ven. Recuerdan que ahorita cuando se habló de Ubuntu 2004, ellos hablaban de esto como una novedad. Sí, ciertamente es una novedad. Pero es una novedad realmente que viene gracias al proyecto del escritorio más que de la distribución. Ok, vamos a ver acá si entramos a Snapcraft. Más ni siquiera Snapcraft Store. Debe de instalar Snapcraft Direct. Ah, bueno. Yo creo que aquí también tenía setup activo. Bueno, sí, setup. Pero lo que quiero es ver. Cómo está el uso de la Wi-Fi. Ok. Una de las ventajas que tiene. O que a mí siempre me ha parecido que tiene Fedora 32. Es la manera en que yo puedo usar múltiples escritorios. Miren cómo paso de un lado para otro. Él me va creando uno y otro. Y por mucho que uno piense que el uso de memoria sube mucho. Miren que la distribución comenzó con 800 MB. Ahorita tengo 1.5 MB. Pero miren, tengo abierto el navegador. Estoy grabando. Tengo abierto aquí la tienda. Y lo tengo abierto en cuatro sesiones por separado. Por lo que no creo que realmente tenga un mayor consumo fuera de orden por utilizar una sola pantalla, una sola sesión virtual o usar varias. Ok. Ok. Y aquí estamos en la tienda de SnapCraft. Y... Ok. Vamos para acá. No para Store, sino para SnapCraft. Para instalar el servicio de SnapCraft. Entras por acá y aquí te da las instrucciones. SnapD. Haces este link que está por acá. Y ya funciona. Después te vas directamente al Store. Buscas la aplicación. Y que en este caso fue simple Screen Recorder. Ahí ya estaba grabado. Yo monté esta deseado loop. Buscas acá. Si quieres alguna acción por separado, le das a instalar. Copias esto y lo pegas en... En una terminal. Sin mayor problema. Ahora... Vamos a ver, por ejemplo... Cómo funciona la navegación. Si bien el uso de memoria arranca con un consumo alto. Miren. Por alguna razón. Esta es de las distribuciones en que siento que este uso de pantallas es como más fluido. O sea, yo he montado en este equipo otras máquinas congeno. Y nunca he sentido que las transiciones se sientan tan fluidas. Y los tiempos de apertura de los programas es bastante correcta. Más allá de su consumo de RAM, está muy bien optimizado y lo siente fluido al trabajar. Una de las cosas en las que se han especializado ellos es que su escritorio lo viene optimizando desde hace mucho tiempo. Es el escritorio que están apoyando y lo optimizan. Versión tras versión lo van puliendo y ha funcionado. O sea, realmente es una idea que funciona. Bueno, también tienen un escritorio XFCE. No me acuerdo, creo que también está el KDE. Pero su escritorio Genome es en el que está más limpia la situación. Ok, mientras esto abre por acá, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ok, bueno. Este juego lo instalé ahora, ahorita lo probamos. Déjenme brincar. Esta propaganda por aquí, un momento. Para ver si funciona de manera correcta. Y mientras tanto, vamos a seguir por acá. Ok, el software de fotos, el software de videos, son software que se han venido desarrollando con Genome. Son propios de él. Videos yo los probé hace poco. Ah, bueno, cuando hice la prueba de grabación de... Siempre el screen, yo siempre grabo un archivo antes para probar y ver que me esté grabando bien. Lo reproducí con este directo. Como no estaban instalados los plugins, los codecs, Él mismo me abrió la tienda, me dijo que si quería instalarlos, abrió la tienda y me puso en el sitio para simplemente darle a instalar a los codecs que necesitaba. Bastante amigable en ese sentido. Ok, bueno. Corre de manera correcta. Sin mayor cantidad de problemas. Que resolución decidió agarrar a 480. Vamos a ponerlo en 720B como le va. Mientras él corre, vamos a ver. La versión de LibreOffice 6.4.3.2. Bastante reciente. Y aparte de LibreOffice no vamos a conseguir mucho más software instalado acá. O sea, no es... Genome una distribución que viene con un montón de cosas instaladas. ¿Qué sí sucede? Hay un montón de tutoriales y repositorios para instalar software que es un poco más especializado. O sea, todas las cosas se pueden instalar normalmente sean por SNAP o sudo DNF. Pero para instalación de ciertos servicios que son parecidos a los de servidores o servicios de administración de redes. Funciona muy bien Fedora porque recordémonos que viene. Es hijo de Red Hat. Fedora que es una distribución especializada en uso empresarial. Así que muchas veces Fedora es como el conejillo de India. Se pueden instalar aplicaciones de ese tipo de cosas para probar contenedores, probar lenguaje, sistemas de base de datos. Va a funcionar muy bien y se puede probar. Su sistema de partición, a mí me gusta mucho como lo trabajan. Vamos a ver si aquí, donde está Discos, aquí. Ok. Ellos crean un volumen LVM, dejan un espacio para la root, el espacio que van a dejar para la swap. Más el sistema de archivos y dejan otro espacio que es el del home. Ok. Si no mal recuerdo, este es el del root y este debe ser el del home. Si, ahí está, miren. Live home. El root. Ahorita lo estamos montando todo en XT4. Pero, aquellos que quieran trabajar con VTRFS y XFS, es muy amigable Fedora en ese sentido. El sistema de particionamiento de instalación de Fedora es muy completo, inclusive para trabajar con los que quieran hacer un RAID, un volumen LVM. Creo que suce y Fedora son como los dos software más cómodos para hacer ese tipo de cosas. En LVM creo que Fedora es uno de los más cómodos. Muy completo su ayudante. Ok. Seguimos por acá. Y, que habíamos dejado por acá. Vamos a, déjame chequear cuál es el consumo de RAM que tenemos hasta ahorita. Miren, vamos por unos 65, es 24% del uso de RAM. Yo voy a agarrar esta y voy a abrir aquí el juego que siempre hacemos de prueba. O que siempre hago, mejor dicho. Es que siempre uso, que hay que snorgar. Ok, un jugador. Con todo y que estoy grabando, se siente el equipo bastante fluido. Un uso bastante equilibrado de como tiene balanceo el procesador Fedora. No es la distribución por excelencia de juegos. Yo sé que Ubuntu es lo que más usan para jugar. Pero esto es una muestra de que están y corren y funcionan. Ok. Yo creo que ahorita en la mayoría de las distribuciones Linux. Algunas con un poco más de ventaja, otras van a permitir correr los juegos. Si no he hecho una prueba de ver que tan optimizados estarán para correr con más o menos capacidad a explotar los juegos, los FPS y todo lo demás. Pero si es una persona que está montando Fedora porque, por ejemplo, quiere usar implementación de Dockers para probar o quiere hacer virtualización con cajas y cree que Fedora es el que mejor le va a funcionar. O algún aplicativo que cree que viene de Red Hat y cree que Fedora le sirve para probarlo en su casa. Pero de vez en cuando quiere jugar algo, bueno, también le va a funcionar. Ok. Ok. Amplié, reduje. Claro, estoy jugando con la... Con la tarjeta integral. A lo mejor lo que te debía ver fue cerrado algunos juegos para liberar memoria. Pero como tal funciona bien. Por lo general, cuando uno va a jugar no deja abierto todo como lo dejé yo. Vamos a salir ya de acá. Bueno, aquí sí se quedó un poco como pensando en... Ok. Y vamos a salir. Una curiosidad, vamos a ver si logro ver cuánto de memoria se llegó a usar. Lo que quiero ver es si se estaba activando la swap. Sobre todo. Si se estaba activando la swap, sí, lo más lógico sería entonces cerrar todo cuando vayan a jugar y abrir. Hay que recordar también que son nada más 4 GB. A ver, ¿dónde es que tengo el software de... Si, miren, si se estaba activando la swap, o sea, mira, aquí está. Llené toda la memoria RAM cuando abrió el juego, por eso es que también se estaban viendo esos ralentizamientos. Posiblemente lo más conveniente, con 4 GB, las próximas revisiones lo que haremos es cerrar todo y abrir el juego para tener suficiente memoria disponible y no estar en ese swapping que hace esas demoras. De todos modos, no se llegó a colgar, ok. Y ya, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Fedora es una distribución que tiene sus amantes extractores. Tiene una comunidad muy completa y que tienden a tener su comunidad de inglés. Cuando tienes problemas de cierta complejidad en su foro, tienden a ayudarte a dar solución porque mucha gente que maneja problemas de cierta magnitud está siempre allí trabajando. De todos modos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.